Este trámite corresponde al periodo fiscal 2021 que cerró el 31 de diciembre pasado. La contadora pública autorizada, Katia Marín, que también está especializada en impuestos, conversó con TV Sur Pérez Celedón sobre este tema y la importancia de la declaración de este martes. La declaración que tenemos que presentar mañana como plazo máximo es la declaración de renta tradicional, que como le indicaba suma todos los ingresos, los gastos y las compras de un periodo. Esquivar esta obligación tributaria y no presentar la declaración conlleva sanciones, explicó la experta. Bueno, lo más sencillo es que si mañana no tenemos presentada la declaración, nos vemos afectados con una multa de medio salario base, la cual ya tiene, digamos, qué sé yo, se me olvidó, no me dio tiempo, no la presenté, soy omiso totalmente, pero la presenté una semana después porque ya me di cuenta que se me había quedado pendiente. Automáticamente, por no haberla presentado mañana, tengo una multa que es de 57.775 colones. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que agregar gastos que no están ligados a la actividad que se realiza deparan sanciones de otro tipo. Los gastos que va a deducir son los que tienen una relación directa con la actividad que tienes que están haciendo. Entonces, eso sí es importante porque allá en eso estaremos exponiendo a sanciones, inclusive hasta penales, si estoy inventándome gastos, si estoy inventándome compras. Entonces, sí es importante que hagamos una revisión clara de cuál es nuestra actividad y cuáles son los gastos que yo con esa actividad puedo rebajarme. No puedo rebajarme, por ejemplo, yo soy contadora, no puedo rebajarme en mis gastos médicos, no puedo rebajarme en mis gastos de dentista, ni mis viajes, ni mis paseos, ni restaurante, porque mi actividad es sentarme aquí a dar un servicio. Entonces, puedo rebajarme el personal que tengo a cargo, puedo rebajarme las cargas sociales, el alquiler de los servicios públicos que tengan relación con mi actividad. En el caso de las sociedades inactivas, la declaración se amplió hasta el 13 de junio.